¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 63-90, Dorado Tarde para este viernes 31 de diciembre. Supervisa nuestro sorteo, delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos. Paga todo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Atentos, ganadores Dorado Tarde, el número es 1-3-7-8, 1-3-7-8. ¿Delegada es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal. Y recuerda que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo para Todo. ¡Feliz tarde!